Esta noticia me ha parecido una de las mejores de hoy, o sea, sin duda alguna. Recordemos Luis Medina, el empresario acusado del caso Mascarillas, este empresario que se ofreció para mediar con el Ayuntamiento de Madrid y venderles mascarillas, guantes, etc., llevándose una comisión del chorro 100% y estafando básicamente a todo el mundo porque lo que vendía era de mala calidad o de calidad igual a la que se vendía en el supermercado por menos dinero. Luis Medina solo tiene 247 euros en el banco y se ha desprendido de los bonos de 400.000 euros que compró con su comisión. Me parece impresionante, me parece increíble. 247 euros en el banco, que los pillara, ¿eh? También te digo, yo a día 13 voy por ahí, Luis Medina. Si me quieres hacer un bizum, oye, aquí estamos esperándote. Es impresionante, tío. Dice, ante la posibilidad de embargarle las cuentas, el juez Adolfo Carretero pide a la Fiscalía y a las partes personales nuevas medidas cautelares para que el aristócrata comisionista me encanta aristócrata comisionista, suena como muy bien. Haga frente a las responsabilidades civiles. Dice Ana María Pascual en público que el juzgado de instrucción cuarteste de Madrid ha solicitado a la Fiscalía nuevas vías de embargo para el aristócrata Luis Medina imputado por las altas comisiones en la venta de materia sanitaria al Ayuntamiento de Madrid en plena pandemia al descubrir que solo dispone de saldo positivo en una de sus cuentas y el montante asciende a 247,26 euros. No será autónomo, Luis Medina. Si es autónomo me cuadra un poco que Luis Medina tenga 247 euros en la cuenta porque claro, ahora ha sido la trimestral, hay que hacer la declaración de la renta. No descartaría yo que si es autónomo fuera verdad esto. El resto lo tiene bajo el colchón en criptos, sí. El resto lo tiene en criptomonedas. El resto lo tiene en suscripciones al Socas, Luis Medina. Madre mía. A la vista de la información de los saldos de las cuentas embargadas al señor Medina facilitadas por la entidad bancaria Duce Bank y teniendo en cuenta que la actualidad solo tiene saldo positivo en una de ellas por importe de 247,26 euros el juez pide a la Fiscalía que propongan nuevas medidas cautelares de carácter económico para el aseguramiento de las responsabilidades civiles. Pues a ver, pero este señor, quiero decir, el yate claro es que lo iba a decir, digo, este señor no es el que se compró un yate de casi 400.000 euros. Coño, pues que le embarguen el yate, ¿no? Que le embarguen el yate, que lo vendan aunque sea por 200.000 a mitad de precio y que pague la deuda, ¿o cómo? Me parece impresionante que este señor tenga 247 euros en la cuenta. Ahora, de repente, de verdad, si no podemos embargar a este señor yo ya opto por ir a ocupar su casa. Si me vais a contar que no vamos a poder aquí embargar a nadie nunca porque nadie tiene dinero en la cuenta, tienen yates, Rolex, Ferraris, no sé cuántos coches que coleccionan, pisos, pero no tienen dinero en la cuenta de efectivo. Cuando tú tienes una deuda, por mínima que sea, bien que te embargan hasta, no sé, los zapatos. Entonces a este señor, pues entiendo que habría que hacerle igual, a no ser que de este señor no quieran tirar mucho de la cuerda por si se cae alguien más con él, o algunos más con él, porque claro, es que lo que siempre comentamos aquí, ¿hasta dónde llega esto? No lo sabemos. ¿Hasta qué punto está comprometido Almeida? O sea, probablemente lo sabremos dentro de poco, pero ahora no lo sabemos. Y no creo que quieran embargarle todo a este señor por miedo a que cante, muy probablemente. Y claro, si ha vaciado sus cuentas, es alzamiento de bienes, sí, sí. O sea, eso es un delito y le puede caer más pasta todavía y más meses de cárcel, aunque me imagino que esta gente nunca ha entrado a la cárcel por delitos fiscales, por muy graves que sean, porque siempre pueden pagar, decir que no tienen antecedentes, etcétera. Pero evidentemente eso suma a la multa y le pueden caer meses de prisión. Tiene el yata en Gibraltar y no precisamente con la bandera española, la tiene con la bandera suiza. ¿Dónde tiene cuenta esta gente?